Hola Oliver, lo estoy pensando mucho y de verdad que quiero. ¡Chis! Hoy voy a explotar. Aquí va a explotar. Ya que ayer, Sergi le pidió salir a Ari, hoy yo la voy a liar pardísima. ¿Por qué la va a liar parda? Hay que decírselo a Arta 100%. Así que esto no se va a quedar así. Hoy le voy a robar un beso a Oliver. Tengo que decírselo a Arta corriendo. ¿Pero Arta, Arta, dónde vas? ¿A dónde voy a hablar con Arta? ¿Y yo también? ¿Qué vas a hablar tú con Arta? ¿Y qué vas a hablar tú? Pues no te he dicho esa. Ahora estás eligiendo quién le puede hablar o quién no. ¿Qué te crees aquí? No, no, no estoy eligiendo nada. Yo te estoy diciendo que voy a hablar con Arta. Bueno, bueno, yo primero. ¡Quita! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? No, no, perdona, soy de lerda, pero tú eres más lerda. ¡Hola! Claro, solo si se cae, se cae con las rayas del suelo. Se cae con las largas. No, me caigo porque eres tan fea y una cosa tan horrible. Prefiero mirar el suelo. Sí, tú, como una mierda. No miras el suelo. Chicas, oye, ¿qué está pasando? Que quiero hablar contigo y esta zona me deja. Quiero hablar contigo. Algo muy personal, Arta, muy importante. Yo también tengo que hablar contigo urgentemente. ¿No podéis hablar las dos a la vez? ¡No! ¿Entonces me estáis diciendo que tengo que elegir a una de las dos? No. Ey, no lajes la pelota en ruso, que seguro que lo único que sabe ruso es el traductor. Es exclusiva por hablar en ruso, cariño. Estoy aprendiendo por mí misma, no por mis padres. Entonces... Es que yo voy aprendiendo por mí misma. Sí, sí, sí. Ey, si no te quedas de mi vida. No hayas tu cara, vamos. Ni que fuese yo aquí. Vale, vale, vale. Chicas, 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 chicas. Ey, chicas. Chivas, chicas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y tú caes de talabuca también. Ahora mismo las dos os vais a ir fuera. Me vais a esperar y vamos a hablar entre los tres. Las dos que son ella y su amiga de la fantasma. Las dos. Venga, las dos. Y ella y su amiga de la fantasma. Para afuera, Martina, ya. Para afuera. Irnos para afuera. No, no se va a pasar. El amor hermoso. No. ¿Qué acaba de pasar? Vaya vacilada también. Ya ves, eh. Guau, real que menuda vacilada se ha metido entre las dos. No entiendo absolutamente nada. ¿Qué coges? A ver, chicos, aquí lo más importante es que a mí seguramente, no sé si me harán caso, pero tú y tú tenés que calmar a vuestras novias porque están revolucionadísimas. ¿Pero qué va a calmar a esta su novia? ¿Y tú a la tuya, caro de pan? A mí me dices, si yo estoy más con tu novia que tú con la tuya. Sí, sí. Dentro de poco, ¿sabes qué va a pasar? Que te vas a volver a ir. Te vas a volver a ir y no vas a volver. ¿Yo? No vas a volver. Sí, tú. ¿Yo? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Muy seguro. A ver, te duele la cabeza o algo. Sí, 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 chavales, 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 chavales. Tengo una guardería en casa. Solucionad los problemas con vuestras novias. O si no, los dos os vais a ir para afuera porque vosotros no vivís aquí, en cambio ella sí. Vale, yo hablo con Ari, con Martínez y él con nadie. ¿Pero tú de qué vas? Eh, chicos, ya está, ya está, ya está, mira. Me entero, me entero otra vez, me entero otra vez que haya una pelea. Y os lo prometo por mi madre que os vais los dos a la calle. Por lo cual, tenéis la puerta abierta para iros y solucionar las cosas con vuestros temas. Venga. Madre mía del amor hermoso. O sea, si acaba de liar nada, vas a empezar el vlog un montón, pero un montón, un montón, un montón, un montón. Por una parte, me encanta que el vlog empiece así, tan frenito y con tan dinámico. Sabemos que va a haber lío en casa, le encantan los putos líos, sí. Pero por otro lado, no me gustan los líos porque después tengo situaciones de que, hostias, tengo que decidir entre Ari y Martina. Puedo echar a los dos chavales a la calle, pero si los he hecho a la calle, Ari y Martina se enfada. Pero si no los he hecho a la calle, se enfada la una o se enfada la otra. ¡No entiendo nada! ¿Qué? Por tu culpa nos han echado, ¿eh? ¿Por mi culpa de qué? ¡Inútil! Ahora mismo te daría un empujado y te tiraría por las escaleras, pero es que es mi culpa. Pues te arranco los perros y vas tú detrás, cariño. ¿Tú sabes la bronca que nos caerá de harta? Por tu culpa. ¿Por tu culpa? Por tu culpa. Por tu culpa. Pero madre mía, que obsesión tienes con el por tu culpa, hija. No tengo obsesión, solamente que nos van a castigar. A mí tú me das igual, pero me van a castigar a mí. Por tu culpa. Y dale con el por tu culpa, hija. Bueno, que sí, que muy bien. Lo que está claro es que Harta no puede solucionar este tema, pero conozco a una persona que sí que lo puede solucionar. Me presento a toda la Máximo Squad. Soy el doctor Harta Fernandino, especialista, cualificado, tres másters de Derecho, cuatro másters de Psicología, Infantil, Adolescente, en Pareja y Matrimonial. Por lo cual hoy voy a ser el responsable de solucionar el absolutamente todo caos que ha hecho vuestro amigo Harta. Convocando absolutamente todas las parejas a una cita en el psicólogo. ¡Pero fíjate todo! Soy Harta, soy el psicólogo. Creo que me estoy transformando. ¡Sí! Vuelto a ser Harta, pero ahora soy el psicólogo. Por lo cual, de verdad, las cosas en pareja son bastante complicadas. ¿Qué dices, psicólogo? Las cosas en pareja son muy fáciles. ¡Cállate, Harta! ¡Cállate, psicólogo! ¡Cállate, Harta! ¡Cállate, psicólogo! ¿Qué estás diciendo? ¡Es un imbécil que vas a solucionar tú mis problemas! ¡Tú, silencio! Mira, Harta, como me vuelvas a rechistar, te lo prometo que te cojo el guante y te cojo del pompis y te pincharé una cosa aquí en el culo. Pero, doctor, ¿por qué me va a pinchar usted en el culo? Don Harta, o se va ahora mismo de la sala de consulta o usted va a ser detenido por la policía civil. Vale, vale, doctor. Sí, la total me iba, ¿sabes? ¡Ahí, ahí, hombre! ¡Fuera de mi consulta! Que lo estoy pagando yo encima. El caso, Máximo Squad, como doctor cualificativo, cualificante y pluscuad perfecto pretérito, no olvidéis comprar vuestras comisetas en artamoda.com. Son los modelos perfectos para tener novia, novio, mejor amigo, mejor amiga. Y para que absolutamente todo el mundo diga, ¡sois los jugos amos! He estudiado mucho absolutamente todos estos modelos. Fijaros, modelo vive al máximo blanco. Hace muy poquito que ha salido y ya hay un montonazo de detalles como la L, la M, la S, agotados. Tanto de este modelo blanquito, tanto de este modelo negrito. Hum, que me parece la verdad una pasada. No sé por qué el doctor está llevando ahora mismo a Max, igual que un jodido Lemur. Bueno, son cosas que debería de solucionar en mi triste existencia. Y absolutamente todos los diseños que os habéis acostumbrado ya a ver en absolutamente todos los vídeos están trabajando Arta y la Máximo Productions para reponer absolutamente todo. Pero mientras tanto, en Arta Modo están disponibles estas camisetas que están volando ya. Se van a agotar, por lo cual pedíreselo a vuestros padres. Lo tenéis todo en la primera línea de la descripción. Y aparte, Máximo Squad, Arta ha sacado su nuevo libro de Arta y la Invasión Máxima, que ahora mismo está top número uno en Amazon. Sois los mejores porque Arta está súper mega ultra contento. Y yo como psicólogo totalmente cualificado, os recomiendo que reservéis ya en la primera línea de la descripción este pedazo de libro. Porque no os vais a aburrir para absolutamente nada leyéndolo. Decídselo a vuestros padres, porque estoy segurísimo como psicólogo, de que les va a encantar la idea de que leáis un libro súper mega entretenido, divertido y espectacular de unas aventuras de Arta. Bueno, bueno, lo traéis en la primera línea de la descripción. Y ahora sí que sí, estoy escuchando que los niños están viniendo. Toca solucionar estos problemas, doctor Arta. ¿Qué? ¿Qué chavalito? ¿Qué bro? ¿Qué quieres meterme? Yo te paro en un segundo. Nos metemos en puñetazos, ¿eh? Si quieres. Sí, va. ¿Tú sabes que algo está pasando entre nuestras novias? Y lo sabes perfectamente. Claro, lo sé perfectamente. Vale. ¿Entre tus... ¿Tuestras novias? No. Mis novias. Mi novia y tu novia. Es mi novia. Que no es tu novia. Que no es tu novia. Sí, ¿sabes qué? No hace falta meter empujones, ¿vale? Sí, tranquilo. Pero empujones sí quiero. Tranquilo, tranquilo. Porque no quiero que estés a más de un metro. Tranquilo, coletis. Cállete, pelo fregona. Ari es mejor que Martina de sobra. ¿Qué dices? Lo sabes de sobra. Hay algo que está pasando entre nuestras novias, entre ellas dos. Pues yo lo sé todo. ¿Tú qué vas a saber todo? Yo lo sé todo. Dí tanto que sabes. ¿Por qué? Porque no quiere ir conmigo. ¿Por qué? Porque tienes miedo. ¿Tienes miedo a decirlo? No quiere que te lo diga. Vale, ahora eres un cagón. Que es algo que no te importa. A mí me importa. Pringao, pringao. Pringao eres tú. Mira, encima Marta nos está llamando. Va, vamos. Para decir que eres un tonto. ¿Es un tonto eres tú? Cállate, niño, va. Hola, soy Cicolobarta. Bienvenidos a la terapia, mis niños. Bienvenidos. Aquí yo veo dos parejitas muy bonitas. Negro y blanco. Negro y blanco. Casualidad, lo dudo. El caso es que una de las dos parejas tiene que empezar primero. ¿Quién va a ser? ¿Tenéis dos opciones? Podéis jugar hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, al piedra, papel o tijera. ¿Qué haces? Yo no he equivocado. Papel, estoy unido. Piedra, papel o tijera. Ahora sí. El psicólogo Arta también se puede equivocar, muchachos. Perdón, perdón, perdón. Juan, conmigo no juguéis, porque si jugáis conmigo, vais a tener las malas. ¿Entendido, señorita Martina? Que la veo yo a usted con unos labios de risa, que no se la puede aguantar. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. ¿Visto? Repetimos. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Parejita, ustedes han perdido. Por lo cual, ahí hay una cosita que se llama puerta. Por lo cual, hasta luego. Vale, 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 que empiezo. La terapia en pareja empieza por estos muchachos jóvenes. Bueno, doctor Arte, yo no quiero que esté él presente. ¿Por qué? ¿Pero qué? Es una terapia en parejas. No sé. Por lo cual, señor Sergio, gírese y váyase como absolutamente todos. Adiós, señor Sergio. En esta sala, sobre todo, cero contactos. Pero si eres mi hermano. No soy tu hermano, soy el doctor Arta. Y eres igual de paciente y estás igual de enferma que todos los pacientes que han pisado en esta sala. ¿Lo entiendes o no? Antes no eres un doctor. Soy un doctor totalmente cualificado, doña Martín. A ver, ¿qué le pasa? Me voy a sentar en mi trono y ahora le voy a escuchar. Pues que es que no te lo vas a creer. En plan, es muy raro porque estoy enfadada con Sergi y con Ari. Bueno, una pelea normal de pareja. Eso está muy bien. Las parejas se pelean, doña Martina. Porque ha pasado algo entre Ari y Sergi. Que no me lo quieren contar a mí. Bueno, pero eso no pasa nada. Los secretos entre los exnovios siempre existen, doña Martina. Y usted los tiene que aceptar. Es una parte del proceso de tener un nuevo novio que ha estado en una relación anterior con su amiga. No es mi amiga. No, su amiga, su ex amiga, su conocida. Bueno, vale, pero si ha pasado algo, imagínate cómo se debe sentir, Oliver. Yo, Martina, no sé si ha pasado absolutamente nada. Yo estoy aquí para darle consejos. Por lo cual, yo mi consejo. ¡Deja la silla de una maldita vez! Uy, que doctor, cuánta paciencia tienes, eh. A ver, doña Martina, ¿me puede explicar concretamente qué es lo que le pasa, por favor? Hoy voy a hacerle una venganza a Ari. ¿Cómo que usted va a hacer una venganza a Ari? Pues ella ha hecho algo con mi novio y yo voy a hacer algo con el suyo. ¡No entiendo por dónde van los tiros, doña Martina! Pero me tienes que ayudar. A ver, doña Martina, yo a usted no le puedo ayudar. Es lo que yo no entiendo que yo no puedo elegir entre Ari y usted. Porque yo soy un doctor 100% cualificado y yo no puedo compartir sus secretos con mis otros pacientes. Porque esto es una relación de doctora-paciente. Pero me tienes que ayudar, por favor. Por lo cual, doña Martina, usted va a recibir cero ayuda. Porque aparte, el doctor le está presionando unos chicos que se llaman Guilla y Becario. Que me están diciendo que les lleve a las recreativas. Porque el otro día prometimos que nos íbamos a las recreativas. Cuando Ari se fue a comprar el maquillaje sin mi permiso y no fuimos porque estaban cerradas. Y ahora están super mega ultra tristes y picados conmigo porque no fuimos a las recreativas. Doña Martina. Pero que me dé igual, por favor, ayúdame. Doña Martina, yo no puedo elegir entre pacientes. Esa es la cuestión que usted no entiende. Eso es mentira. Bueno, doña Martina, si usted cree que es el ciencio paciente. Aquí cuando habla el doctor se respeta el turno del doctor. Lo único que quiero es que mire este clip. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estás? ¿Puedes irte? ¿Puedes irte, por favor? ¿Por qué, hombre? ¿Están aquí saltando, hombre? ¿Divertidos? Para, para, para. Para, para. Pues porque estamos aquí tranquilos y vienes y nos molestas, tío. ¿Pero qué decís? Siempre estamos saltando y haciendo el tonto. Sí, pero ahora no es un momento. ¿Estamos o estás? Porque, que sepamos nosotros, últimamente no cuentan mucho con nosotros. ¿Pero qué dices, becario? Mira, pues si está hasta aquí Max, mire, mire, está el precioso aquí que quiere también entrar a la colchoneta y jugar como siempre lo hacemos. Fíjale, porque no queremos jugar hoy, ya está, estamos de mal humor. Bueno, por cosas que han pasado estos días. No, pues si vean las cosas que han pasado estos días, hermano. Tú ya lo sabes, bro. No, no sé nada. No, que no lo entiendes. Pues decirme ya de una maldita vez. Los recreativos, que queríamos jugar a los recreativos. ¿No te acuerdas que Ari se coló en el coche para ir a por maquillaje? Sí, pero yo, ¿qué quieres que haga cuando las recreativas están cerradas? ¿Abro el centro comercial para ti o qué? Pues se va antes o se va a otro sitio que hay miles de sitios así. Hermano, ¿me estás diciendo en serio que vamos a unas recreativas están cerradas? ¿Y ahora mismo me estáis echando a la bronca porque están cerradas y diciendo que es mi culpa? Sí, porque es culpa tuya, por irresponsable, harta. De verdad, chavales, no sé qué os pasa a la cabeza, pero estáis, vamos, locos de la maldita cabeza. Esas son excusas para no ayudarme, y lo sabes. Doña Martina. ¡Que no me llamo Doña Martina, me llamo Martina, coño! ¿Pero me vas a ayudar o no, Brad? Doña Martina. ¡Que no me chilles! Pues mira, Martina, ¿qué quieres que te diga? No te voy a ayudar porque después, finalmente, como siempre, acabo yo sufriendo las consecuencias entre tus tonterías y las de Ari. Y yo siempre acabo entre medio, yo siempre acabo entre la espada y la pared, y después me estáis echando la culpa a mí de que siempre el culpable de todo esto es harta. Hay harta que no me quiere ayudar, hay no sé qué, hay no sé qué. No, no es víctima, sabes perfectamente que estos dos últimos meses, desde que confirmamos que somos hermanas, lo único que ha pasado entre tú y Ari son problemas, problemas, problemas. Y yo siempre estoy en medio, siempre estoy en medio, siempre estoy en medio, siempre estoy en medio, siempre estoy en medio de vosotras. Y yo no puedo elegir entre Martina y Ari, ¿me entiendes o no? Que cuando le contamos a tu hija que éramos hermanos, fue ella la que se enfadó, no yo, fin de la discusión. Vale Martina, ¿pero tú entiendes de que yo no quiero estar entre vosotras todo el rato? Que si, eh, mírame cuando te estoy hablando. ¿Tú entiendes de que yo no puedo elegir entre ti y Ari? Pero lo que yo le he hecho a veces es que te montas unas paranoias de los cines, chaval. No Martina, porque si yo acepto ayudarte a ti, estaré en contra de Ari, y Ari lo descubre y después me echa la bronca. Pero en cambio, si no te ayudo a ti, te picas tú, así que ¿sabes lo que va a pasar? Pues que me voy a ir con Guille, con mi cariño y compraré las recreativas y todos los niños se vais a quedar solos en casa. ¿Y sabéis qué? Hacer lo que queréis, hacer lo que queréis, liarla lo que queréis, reventaros lo que queréis y todo lo que quieras. Que me dejas solo en la casa, llávela. Qué cosa más víctima, tío, madre mía, es que yo paso, tío. Ya que Artas ha ido, la voy a liar parda, así que ahora solo queda llamar a Oliver y hacer nuestro plan. Así que suscribiros porque esto vale muchísimo la pena. Estamos creciendo a un nivel, que lo flipas, más de 80.000 suscriptores en una semana. Vaya piradón. Así que suscribiros porque hay vlog cada día a las 8.40 horas española y tenéis que llegar los primeros porque les damos un corazoncito. Y si queréis ver mi cara de preciosa cada día, pues tenéis que ver los vídeos y ya está. Así que suscribiros a ver si podemos llegar en esta semana a 3.200.000 subs. Así que vamos allá. Y se me olvidaba, 50.000 likes en este vídeo y vamos a hablar con Oliver. Vale, Artas ha ido a las recreativas, así que somos solos. Te quería preguntar que cuánto te gusta Ari. Pues bueno, es una chica maja, bastante amable, una chica buena, que me atrae. Sin más. Sí, bueno. ¿Y a ti, Sergi? Que no estamos hablando de mí, ¿ya ha pasado algo entre vosotros? Bueno, en la anterior casa, que si Javi, que si ni yo, que si no sé qué, luego hemos vuelto, luego aquí en la Máximo. Bueno, pues ahora soy otro niño y he cambiado. Y ahora pues sí, pues me gusta a Ari. Ese bueno de antes yo no lo veo muy convincente, pero bueno. ¿Y tú alguna vez le pondrías los cuernos a Ari? Yo la verdad que no, porque yo soy un chico que nunca haría daño a nadie. Entonces ella no lo sé y espero que no, pero... Bueno, no te fíes mucho porque... De momento estoy empezando a desconfiar un poco por Sergi. Y por Ari también, porque ella también tiene... Sí, por eso. Porque se están metiendo ahí, cuchicheando y todo eso, y eso no me gusta de nada. Y a mí tampoco. De eso ya hablé yo con Sergi y Ari y me han dicho que no, pero lo dijeron como en plan dudando. Yo sé, te digo que yo he pillado varias veces haciendo cosas que no me han convencido. Abrazándose, jugando a cine. Yo aquí veo gato encerrado. Yo igual. Oliver, no sé cómo vamos a solucionar esto, pero en Arta no podemos confiar. No, en Arta no, porque en Arta se lo va a decir Ari, que si luego... Si, porque está con Ari, que no caga. Mal le dio la mente. Nos vamos entendiendo, eh, Oliver. Ya, sí. A ver, Sergi, ¿tú con Ari qué? Yo. ¿Qué pasa? No, no, que te pregunto. Bien. ¿Viene en qué sentido? Qué bien. Madre mía, Sergi. ¿Estás pa' tanto? No, sí, es pa' tanto, porque soy tu novia y veo yo ahí algo raro. Si no estás tampoco tan por mí. Perdona, ¿por qué estás todo el rato como ella, que eres una pegatina o qué? ¿Qué te pasa? ¿Que necesitas que ella te explique la vida o cómo va esto? Yo no estoy con ella. ¿O no te espabilas? ¿No? Bueno, bueno que es la única palabra que sabes decir. Yo es que no puedo estar ahora con gente que yo quiera. Pero tú eres tonto, tío, te lo haces. Es que eres retrasada, madre mía. ¿Pero a ti qué te pasa, Sergi, tío? ¿Qué te pasa a ti? No, es que se supone que somos una pareja y como una pareja tenemos que afrontarnos por a ver más juntos, pero es que me la pones como el culo, chaval. A ver, no sé. Es que no ayudas, no colaboras. Solo piensas en Ari, tío, por si quieres vete con ella, ¿sabes? Yo ya paso. ¿Y tú? También tienes que hacer muchas cosas, ¿eh? Tú tampoco piensas en ti. Dios, yo pienso en mí y en ti. Y en mí no piensas. Si pensaras en mí... ¿Perdona? Perdona. Tapacita, porque creo que Ari te ha dejado más tonto que una piedra. A ver, Sergi, te voy a hacer una última pregunta. ¿Tú me pondrías los cuernos a mí? ¿Cómo te voy a poner yo los cuernos así si yo te quiero? Ya, pues cada dos minutos me estás menospreciando, bro. No, tampoco eso. No, no poco, tío. A ver, perdón. Dos minutos me estás tratando como una puta mierda. ¿Cómo quieres que me sienta yo? Jopé. No, Jopé, Jopé, lo que siento yo cuando me hablas así. O cuando estás todo el día con Ari así de abracitos, te metes dentro del armario con ella. ¿Cómo crees que me sienta a mí eso? Mal. Pues, ¿por qué lo haces? Porque te quiero poner celosa y te quiero. Pues si me quisieras no necesitarías ponerme celosa. Si me conocieras sabrías que me gustas y no necesito que me pongas celosa para gustarme, Sergi. Vale, vamos a afrontar las cosas bien y vamos a hacer lo mejor posible. Vale. Así que yo voy a hablar con Ari ahora mismo. Vale. Buah, Martina me ha dado caña. Yo voy a hacerlo lo mejor posible. Vale, no olvidéis suscribiros al canal porque ahora me voy a jugar una pelea. Vamos, es que... Vamos allá. Tres, dos, uno. ¡Hombre, Martina! Estás escuchando que hablas de mí. ¿Por qué hablas tanto y no me lo dices a la cara? ¿A cuál de las dos? Mira, solo tengo una. Solo que tú sí que tienes dos. No, tienes dos. La cara y la falsedad. Bueno, que sí. Que me hablas a la cara y que me digas lo que quieres decir. Bueno, como Arte ya se ha ido y yo soy su hermana y aquí corre genética. Yo voy a ser la jefa y voy a matar. Te ríes por no llorar. No, me ríe de ti. Ni que me fueras a mandar tú a mí. Bueno, en el caso es que yo soy la que manda y ya está. Tú aquí no mandas. No eres nadie para mandarme a mí. Ni a nadie. No eres nadie. Nadie, nadie importante. Porque lo digo... Y lo cierto, te vas alejando de Oliver. Y tú aléjate de Sergi. Yo puedo estar con quien quiera. Pues lo mismo te digo. Pues ya está, entonces. Si tú vas a estar con quien quiera, yo con quien quiera, que me vas a mandar tú. Eso de mierda. ¿Desde cuándo mierdas? Habla. ¿Perdona? ¿Perdona? Igual que tu cara. Bueno, que sí, que muy bien. Que yo, cariño mío, me voy con Sergi. Así. Muy bien. Así que yo voy a llamar a Oliver y lo voy a besar en toda la cara de Ari. Pero tenemos que hacerlo antes de que vuelva harta porque si no... La lío. Buah, qué pasada. Qué bien que me lo he pasado en las recreativas. Por poco hemos perdido, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Así que, a ver, tranquilamente hay que descansar a mi cuarto. Mira, Oliver, me estoy perdiendo mucho y de verdad te quiero. ¿Qué? Y Maximus, Juan, si queréis ver absolutamente todo lo que ha pasado entre Oliver y Martínalo, tenéis la primera línea de la descripción. Ir corriendo porque ha sido una maldita ida de olla. Vais a alucinar. Corre, 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 corre. Primera línea de la descripción. Soy del Ice, soy el puto, amo. Soy del Bey, nadie puede conmigo.